De manera inesperada, especialmente para sus superiores, hace unos momentos renunció a su encargo el fiscal anticorrupción Humberto Mora Muñoz, quien durante su encargo únicamente logró integrar un caso, mismo que le fue echado abajo por instancias superiores por presunta manipulación de pruebas. Hasta el momento se desconoce quién entrará a su relevo y cuándo se realizará el mismo.